Hola de nuevo amigos, bueno pues hoy vamos a recoger dos plantas de pimiento de padrón que las hemos dejado desde el principio de temporada, cortamos por aquí como veis las plantas están bien sanas no han tenido enfermedades ni plagas y los pimientos pues bueno ya empiezan a arrugarse están ya muy colorados muy maduros y es hora ya de retirarlos para sacar las semillas estamos ya a 23 de septiembre acaba de entrar el otoño y bueno no quiero que se moje vamos a ver cómo le sacamos las semillas bueno pues ya los hemos metido los hemos traído a casa y los vamos a quitar de la mata han estado exquisitos este año los pimientos de padrón a mí me gusta muchísimo he tenido hasta 30 matas este año sacando las semillas mejoramos el fruto lo vamos adecuando a nuestra tierra y a nuestro huerto y mejoraremos la especie así que os lo recomiendo y así tener semillas para el año siguiente nos ahorramos dinero y por lo menos no nos engañan con lo que venden dentro de los sobres que muchas veces dicen que es tal cosa y luego resulta que es otra a mí ya me ha pasado eh pues vamos a ver cómo le sacamos las semillas vamos a coger este y este mismo como veis pues tienen un tamaño considerable han crecido más de la cuenta porque llevan desde el primer día en la mata igual han estado tres meses desde el principio hasta que han madurado en la planta con esta cuchilla vamos a cortar la corona como hice en otro vídeo también del pimiento es para que salgan las semillas unidas al corazón del pimiento es muy fácil hacerlo todas las semillas se quedan se quedan aquí en la corona si queda alguna pues las quitamos porque hay que aprovecharlas ahora con la cuchilla la sacamos ves que es muy fácil que salen bien para todas las variedades de pimientos es el mismo sistema y luego las pondremos a secar yo como digo siempre las pongo a secar a la sombra no me gusta el sol directo porque como tenemos tanto tiempo para que se sequen no hace falta que les dé el sol directo a la sombrita están secándose mucho mejor para mi gusto siempre se ha dicho que para gustos están los colores esto está estos restos que quedan si no los vais a aprovechar en casa a las gallinas y a las lombrices californianas les gusta mucho si tenéis claro aquí los tenemos ya hemos terminado el proceso y ahora los vamos a poner como he dicho a secar 6 o 7 días o 5 los que hagan falta no tenemos prisa en un papelito secándose han pasado 6 o 7 días y aquí tenemos las semillas del pimiento de padrón pues ya ya secas como podéis ver están sueltas están ya no se pegan y están listas para guardarlas en las bolsitas cogemos una bolsa vamos a poner el nombre pimiento de padrón pimiento de padrón septiembre de 2014 así ya sabemos cuando las hemos secado cogemos y a la bolsa cerramos el hermético y aquí las tenemos ya listas para guardar en la caja donde tengo las demás a su sitio correspondiente a la zona de los pimientos bueno espero que les haya gustado el vídeo pueden suscribirse a mi canal darle a me gusta y si lo desean nos vemos en próximos vídeos hasta luego chau chau